coleccionistatípico.com No quiero problemas, ni tampoco mío No quiero problemas, ni tampoco mío Como herramera, el chiguero mío Como herramera, el chiguero mío El chiguero mío, como herramera Vamos a swing, Juan Reyes No tengo dinero, soy un pobrecito No tengo dinero, soy un pobrecito Pero soy feliz con mis tijeritos Pero soy feliz con mis tijeritos Con mis tijeritos, pero solvete El confesor Eche puerto plata para el mundo ¡Viva la industria! ¡Viva la industria! ¡Buena la de San Javier! ¡Cielo! ¡El capo! ¡Cielo! ¡Ay! ¡Gruigic! ¡Gruigic! ¡Ajúntate! 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 ¡Ajúntate!